¡Hola chicos! ¡Hola! Estamos en otro vídeo más y bueno gente, bienvenidos a mi canal Hoy os voy a traer un vídeo el cual, a ver, yo voy a ser totalmente sinceros No nos clasificamos porque inteamos ahí un par de partidas Pero vais a ver con que hicimos un torneo espectacular Y en la última partida pasó lo que nos hicieron estos niños que vais a ver a continuación Pero vaya, que os voy a hacer un resumen de las dos partidas que ganamos y tal Porque es que fueron totalmente increíbles, o sea, a mí me gustaron un montón Y no sé, las vais a tener por aquí, ya que no puedo streamear y tal Que por cierto, os iré informando poco a poco cómo estáis viendo ese tema, ¿vale? Y cuándo volveré a streamear y cuándo volveré a ser yo Porque ya sabéis que yo a un vídeo no sé hacerlo Pero eso, y nada más, dejad un buen like y suscribiros por favor a la gente que vea este vídeo Gracias y usar mi código en la tienda Fortnite Que últimamente veo que lo uso muy poca gente Y si lo usáis, ponedmelo por Twitter, Instagram, donde sea, para lloverlo chavrada Y nada, espero que os guste mucho el vídeo y nos vemos la próxima, adiós ¿Qué es esto? ¿Esta arma? Esto es una pistola Que hago la pistola yo, eh Disfraga a ti, a ti, a ti, a ti Otro volando Otro volando, otro volando 20, 40, 60, 80 Oh, super low No se le da No, o sea, ha caído la otra punta ya Bajo por el pavo ese, a rematarlo Ya me la ha rematado todo Bueno ¿Tiene gente? No, era un bot Queda un dúo, creo, eh Yo tengo a la niña ¿Hay gente? ¿O era un bot? Era un bot Va, ahora le doy la caja Dame las caras ¿Eres tú? Están aquí, están aquí Están aquí Están aquí Están aquí Le doy, le doy Le chequeo Lo veo, lo veo, lo veo Lo veo aquí al fondo Ese creo que ha sido el que ha dejado super low, eh Se le ha caído No, se ha desconectado Creo que se ha desconectado 45 Dispameo Crack el white y muerto Vale, le chequeo Intenta dejarme matar al otro, ¿vale? ¿Dónde está? En la casa esa ¿Se le ha quedado pillado también? No, no ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí, en la casa Voy a... Te lo he puesto la punta Me tenía que haber dado al último escopeta azul, tonto Ven ¿Hay gente aquí? ¿Hay gente aquí? Crack el Uno debajo Va, ponme tío Aguanta, aguanta Estás solo, eh ¿Qué vale otro? ¿Qué vale otro también por ahí? ¿Qué vale otro? Está metido en mi cubo Está metido en mi cubo Repete, repete, repete Repete, repete Te has roto ya Vale Me estoy curando, me estoy curando Dale, dale Me subo al high Tengo un bot, ¿eh? Para ti Dale, dale, dale Ya, no hace nada 18 40 30 30 30 30 30 30 30 30 31 70 Crack el Voy a bajar para abajo, eh Que seguramente retire el otro Muerto este Muerto este 24 24 Amigo Se te ha salido Guau, está super low Qué bueno Guau Super wide No No Estoy muy atrás Estoy muy allá, o sea Te tiré un rocket Te tiré un rocket Te tiré un rocket 5 Me mata uno Ya, ya, ya Ya, ya Yo estoy muy allá, está aún Vamos a agarrar aquí Eh, cracker, cracker Veinticinco, guay Veinticinco, guay Un rocket aquí Un rocket aquí Voy Tres, dos, uno 130, 130 Los dos Treinta y ocho, guay Muerto, muerto, muerto El otro aquí Me lo parmeo Muerto Vale, vale, tranquer, tranquer De esta Eh, eh, muy cracker Muy cracker Uno Y este, super low ¿Este muerto? ¿Este aquí a mi? Ese está muy low Muy low Muerto, muerto, muerto Muy buena hora Muy buena hora Qué malo era, bro Qué malo era, bro Madre mía, lo que acabas de hacer Misión secreta Aquí, aquí, ponte aquí, ponte aquí Que están talando ahí a tuvo Tuvo, tuvo, tuvo Aquí, aquí, aquí Tres, dos, uno Donde hay tres, cracker Cuidao, cuidao con el otro Cuidao con el otro Cuidao con el otro Detrás, detrás, detrás el otro Ya, eh Me he inventado el cubo, eh Cuidao, guay, cuidao Cuidao, guay Cuidao, guay, cuidao Ayuda, ayuda, ayuda 100 El otro Tío Tío, enserio, tío ¿En serio, tío? ¿Cómo coño te ha matado estos dos manos de mierda? Me ha entrado a tu golpado Tío ¿No tienes pande, no? No No, ya te deja el pavo Esa ha muerto Bro Que puta cagada, tío Un fusil, ¿te hago yo el primero? Pues como veas Este cae en la táctica Cúbreme Más detrás Se han matado los dos, solo queda ese Marquez, solo queda ese Se han matado los dos Ah, no, no, hay otro ¿Cómo que solo va a quedar este? ¿No me lo dices? Está el otro El otro está ahí Con una R tiene Bro Bro, bro, bro Bro Están muertos todos Podría ser No, se ha quedado construido Sí, 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 volando 44 ¿Qué he hecho, no? 42 Cuarto ¿Ves? Te he dicho que esto era una buena posición Wow, hoy me está Hoy pienso bien, eh Sí, sí, sí Este, 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 que bola 36 Crack Muy buen, muy buen Me quedo sin balas No, 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 no Mira, este, este, este 33 36 El, nos ha tirado Tranqui, tranqui Yo estoy bien Yo también, yo también Cuidado, que no, no Tiren Ven, ven, ven Sígueme Cuidado, cuidado Mira esto, mira esto Tienes que conectar, eh Te has metido tú solo Uno muerto, uno muerto Tranqui, tranqui, tranqui Siguimos, seguimos Por aquí abajo, por aquí abajo Vale, puedes tirar, puedes tirar Tira de esto Nada, nada, estoy de pago Cuidado, cuidado Que no nos suben con peces Sobre todo Ahí, seguimos, seguimos pa'lante, eh He marcado zona, he marcado zona Ven, ven, ven conmigo Ahí está, ahí está Aquí abajo Nada, nada, nada Bajamos, bajamos Vale, me sigues Tengo 100 mats, eh Cuidado, te cae uno, 72 36 Crack, crack, crack Crack, crack No, no lo veo, no lo veo ya Ah, creo que lo veo Nada, 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 nada Sígueme, sígueme Voy Aquí conmigo, conmigo Crack, crack, crack Ayuda, ayuda, ayuda No puedo subir, no puedo subir No, no Te la saca, te la saca Tienes peces Y conmigo vas a tener peces Nada, nada Tengo que ir a la zona Nada, abierta abajo Bueno Te la sacas, te la sacas Toma que zona Me queda haciendo Cuidado el del gancho Intenta sacar kills Pero sobre todo Posse Vale, caña Bueno Tengo que ir a la zona Te la sacas Que sube uno a tu derecha Gancho Mucho más te quedan 7 eh, los puntos que te van a dar de posse son muy importantes, 150 de cada, top 4 te puedes quedar tanqueando fauna, tienes 4 veces, muy buena te quedan top 2, te queda un duo, te queda un duo cuidado porque la zona, mira donde esta la zona, mira donde esta la zona, no esta construido ni nada eh, no te lo digo porque intentes, que no tienes tanto map para llegar ahí, intenta el liser yo tanquearía, te estan construyendo, yo tanquearía eh, no gastes mucho más eh, te ganan 6 rampas y cuando se cierre del todo te piras con el gancho para que no te poseen vale y y y y y de Cuidado, ¿eh? Tampoco es un misil que es... Así que, equipo y para todo. Me lo han matado. ¡Hago muy bien! ¡Muerto! ¡Ah! No lo han tirado tú, no lo han tirado tú. Tranqui, tranqui. Tranqui, tranqui. No, no lo tengo. Me han matado. ¡No! ¡No! No lo tenía más. Me han matado al tonto. Tranqui. Me ha pegado, me ha pegado, me ha pegado. Me ha pegado, me ha pegado, me ha pegado. Me ha matado, ayuda. No tengo minis para charme, ¿eh? Tengo un chaval. Me ha matado, tío. No, pero es que... ¿Cómo se ponen a pelear esto, tío? ¿1.80? ¿Cómo se ponen a pelear esto, tío? Venga, ya está. Puta madre. No entramos. Pero, ¿tú sabes dónde estaba la zona? No, es que... Muy bien, no entramos, tío. ¡Nos putos gripean! ¡Nos putos gripean! ¿Qué hacen, tío? Mira de dónde han venido, Marky. ¿De dónde? De los putos containers, tío. Y de la casa, tío. Ya. Me lo imaginaba que podía rotar alguien aquí, pero yo qué sé, ¿sabes? Pero... Pero... Que mira la zona, tío. ¿En qué momento te tiras para atrás cuando se está cerrando? ¡Por una milésima, tío, te ha visto! ¿Dónde te quedas, tío? ¿Dónde te quedas, tío? ¿En serio? A ver, por otra vez. Mira. Yo estaba ahí escondido. ¿Se iban a ir? ¿Y el 20? ¿Pro? Con un segundo, eh. Y se han girado. Es que... En vez de irse, se giran. ¡Gamba! Última partida que nos queda, pero vamos a grecear. Tengo un rocket así porque soy malísimo. Pero mira lo que me ha hecho a mí. Mira, pon el... Pon el otro. Pon el otro. Y dale para atrás. Mira lo que me ha hecho. Este, este. Dale para atrás. ¿Qué? Tío. Sí, sí. Madre mía, qué retraso, qué retraso, qué retraso. Qué retraso.